Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales diversas que aparecen en pantalla. Y también un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen desde el sistema quintanarroense de comunicación social. Para nosotros lo más importante es llegar a todas las esquinas de nuestro estado. Y ahora, justamente iniciando el año, ha sido un poco complicado con esta oleada de COVID y sus variantes que hemos tenido. Pero ahora que van bajando los casos, los contagios, y que estamos llegando a un punto crítico en el cual yo creo, y los especialistas lo confirman, y en eso me baso, que estamos tal vez en la última fase de esta pandemia. Pero hay otros problemas que van a continuar. No nada más el tema de la pandemia es relevante, sino el tema medioambiental. En Quintana Roo vivimos una crisis medioambiental. Y si no empezamos a asumirla como tal, dejando a un lado el tema global, el tema del país, sino en nuestra localidad, en nuestros municipios, en nuestro estado, no sé qué va a suceder. Por ello nos acercamos a una especialista ambiental, una comunicadora ambiental, como ella se hace llamar, Josi Zamora, en donde nos comparte recomendaciones y consejos para todas las personas que quieren ser más activos en temas medioambientales. De verdad, valen mucho la pena, presten atención. Hasta que se nos hace tener una plática, Josi Zamora, comunicadora ambiental y una gran activista ambiental aquí en Quintana Roo y en nuestra ciudad de Cancún. Una gran amiga también. Me complace mucho que estés en nuestros espacios. Cuéntame un poquito tu historia, tu labor como una activista ambiental. Me parece muy interesante porque tú en algún momento incluso pensaste, como muchos creemos, es que si soy ambientalista y cometo un solo error o me equivoco al separar X o Y cosa o como cierta cosa, entonces ya no voy a poder serlo, voy a estar traicionando como el principio en el cual tenemos que ser ambientalistas perfectos. He tenido y hasta la fecha, por ejemplo, ahorita con la comida a domicilio es impresionante lo inicial que te dan y es como de mandarme unicel y se te va la onda. No todo el tiempo estás como presente en el activismo, pero eso no quiere decir que tu labor sea menos. Incluso en temas emocionales, por ejemplo, a veces ha sido complicado porque yo es como, no sé, me dieron una botella de agua o algo así y empiezas a sentir mal. Entonces sí ha sido como un camino en donde vas empezando a, pues, acostumbrar tu propia vida y acostumbrar a los demás de tu propia vida. Tampoco soy alguien que estoy, o sea, de que esté regañando constantemente. O sea, yo comunico, yo enseño. Y como tú lo quieras tener, como tú lo quieras hacer y en el paso en el que tú lo quieras dar, está bien. Y no necesitas ser un ambientalista perfecto porque el mundo no lo tiene. La única manera de que seamos ambientalistas perfectos es que estemos desnudos arriba de una palmera en medio de una selva, ¿sabes? Porque incluso respirar contamina. Sí, claro. Nuestra huella en este mundo, lo que le llamamos nuestra huella ecológica, pues tiene un peso, ¿no? Y creo que es a lo que tenemos que ir, ¿no? De qué forma nuestra huella, que es como, así como usamos el celular y que ahora nos reconoce la cara para poder desactivarlo o desbloquearlo, pues que ahora nuestra huella ecológica la tengamos tan importante y tan en la mente como cuando tenemos esta huella para desbloquear un celular que utilizamos todo el tiempo. ¿Qué significa esta huella ecológica? O sea, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a ver qué estamos nosotros haciendo que impacta positivamente o negativamente el medio ambiente, incluso la sociedad, porque los temas medioambientales están ligados con los temas sociales. Entonces, es como empezar a conocer porque no puedes conservar algo que no conoces, ¿no? Entonces, mucha de mi comunicación va por ahí, el tema de conocer, conocer qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo en mi día a día y qué tengo las posibilidades de yo hacer para impactar menos al mundo, ¿no? Aparte, yo creo que los que vivimos en el Caribe mexicano tenemos una gran responsabilidad porque bien lo dice Marisol Rueda que ella está en Healthy People, que nuestro, o sea, no es nuestro, es nuestro patio, ¿sabes? O sea, es nuestro jardín. O sea, es parte de nosotros, es parte de nuestra casa y aunque tú vivas muy lejos de la playa, estás pisando un acuífero que ese se conecta directo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y si bien no quiero que todo el mundo sea CEO Waster porque yo no lo soy o vegano o algún tipo de algo como muy radical, quiero que las personas empiecen a entender sobre esa huella que tenemos nosotros y ser un poco más conscientes en eso. Y no es difícil, no es nada difícil. Claro, y por la educación empieza y me parece que ya hay generaciones que están mucho más conscientes que incluso las y los niños, la niñez ya tiene un poco más de conciencia ambiental y a veces llega a ser un choque generacional, ¿no? Incluso de, o eres la ambientalista o eres un niño que, bueno, porque a ellos les toca un nuevo mundo, luego te topas con personas de otras generaciones que son mucho más escépticos incluso a estos efectos del cambio climático, ¿no? No sé si te ha pasado a ti en tus redes o en todos los eventos de los que has formado parte como justo sentir esa brecha generacional. Lo que sí he notado, fíjate, es que la gente más grande, no sé, como mi mamá tiene cincuenta y cinco, creo más o menos. O sea, personas como de su edad me han dicho, ay, pero esto yo lo hago y lo hacía desde hace mucho y ahorita es como el tema ambiental y hay que regresar a eso. Entonces, sí me ha tocado muchas personas en Facebook, por ejemplo, me sigue gente más grande y las señoras, o sea, sí es como de, ay, yo lo hacía y yo hago esto desde hace años y entonces eso está padre, o sea, como que no sé si es un tema de gusto, de cultura o tal vez no sé en qué venga, pero no es tan tajante la diferencia por el tema de la edad, porque sí hay niños o chavos muy conscientes, como tengo gente más grande que también es súper consciente. Quintana Roo, como dices, el mar, los acuíferos, los manglares, los corales, son nuestro patio de la casa, o sea, nuestro jardín, pueden ser al frente o pueden ser detrás, pero es con lo que convivimos directamente día a día y su conservación y su existencia tiene un impacto directo en nuestra existencia, no podemos sobrevivir si ninguna de estas cosas está bien y está en buenas condiciones y justo, bueno, a mí me parece que Quintana Roo todavía nos falta mucho de poner sobre la mesa en todos los sentidos, político, económico, empresarial, social. Este activismo ciudadano que tiene que salir de parte de todos de decir es una crisis ambiental y Quintana Roo está mucho más vulnerable que otros lugares incluso de nuestro país. Fíjate que en ese sentido a mí la comunicación me cambió. Cuando trabajas en medios de comunicación te abren las puertas y tienes oportunidad de conocer y de salir y ver con tus propios ojos muchas cosas que te abren un panorama muy distinto. O sea, nadie te cuenta, no vives por la experiencia de alguien más. En ese sentido, yo creo que justamente eso me abrió los ojos y ese es el camino que yo quiero que la gente tome. Que vean y que lo vivan y que lo experimenten porque si tú no ves el medio ambiente, si tú no lo conoces, no lo puedes cuidar y esa frase a mí me encanta desde que la leí. O sea, no puedes cuidar algo que no amas porque ni siquiera lo conoces. Primero lo conoces, luego te enamoras y después lo empiezas a conservar. Entonces, también otro problema, por ejemplo, en Quintana Roo es que la mayoría, la mayoría, el 99 tal vez, no sé por ciento, no somos de aquí. Me acuerdo mucho que cuando yo llegué y empecé en medios de comunicación, pues tenía una noticia o daba las noticias normal, política, economía, bla, ¿no? Y llegué a un momento en el que llegué con justamente Marisol Rueda que fue la primer bióloga que entrevisté y me hablaba de los corales. Mi primera entrevista ambiental fue de los corales. Yo en la vida, o sea, yo me decía, ay, guau, pues claro, o sea, los corales, gracias a los corales tenemos esta agua color turquesa, gracias a los corales tenemos esta arena y así, ¿no? Y entonces, empecé como a caer de en cuenta, pero yo, para mí no era algo como normal, para mí no era algo conocido. Empecé a investigar más, a hacer más entrevistas con otros expertos y empecé a decir, guau, ¿qué es esto? Pero cuando realmente me cambió fue cuando salí y vi una tortuga, cuando salí y vi un coral, cuando salí y vi cosas, cuando voy a las limpiezas y sacamos un excusado, o sea, cuando voy a una limpieza de playa y hay un cangrejo en una botella de vidrio atorado, o sea, cuando tú vives, cambia. Entonces, creo que a la gente en general y en Quintana Roo nos falta salir y vivir y ver, porque si no lo hacemos, no podemos cambiar, o sea, ahí fue cuando a mí me empezó a motivar el tema de separar mi basura, de reciclar, de consumir menos, de tener mi termo de agua, de tener mi termo de café, porque es cafetera demasiado, o sea, como a no comprar tanto todo el tiempo, porque pues no necesitas una versión eco de lo que ya tienes, ¿sabes? O sea, también hay que ser tu misma, o sea, pero eso lo aprendí cuando empecé a ver las consecuencias de y lo que, lo que mis acciones harían, o sea, impactarían positivamente, por ejemplo, en un coral, si no uso bloqueador y uso mejor un traje de manga larga que son preciosos. Entonces, siento que a mucha gente le hace falta eso, el vivir, el salir, el experimentar, y eso es lo que promuevo mucho el ver. Bueno, tanto los visitantes, pues qué padre que vengan y disfrutes, pero si no lo vas a cuidar, entonces, pues de qué sirve, ¿no? De que vengan y lo disfrutes si va a ser un acto totalmente egoísta. Y también las personas, hay tantas personas que somos cancunenses, porque si queremos ser cancunenses y quintanarruenses, hayamos nacido donde querramos, lo somos, ¿no? Si tú te autodenominas como quintanarruense o cancunense, siempre van a estar las puertas abiertas, que es algo, pues muy diferente a otras zonas de México. Pero a veces no tenemos el tiempo. ¿Tú por dónde recomendarías a nuestra audiencia que fuera acercándose poco a poco a conocer estos lugares que son más accesibles que si vivieras tal vez en una ciudad grande como la Ciudad de México y ponerte en contacto con la naturaleza, incluso dentro de la propia ciudad, supone más, más trabas, ¿no? si alguien que vive en Cancún y que, bueno, en sus tiempos de azueto, en sus tiempos de esparcimiento, quiere acercarse a conocer ciertas zonas por dónde podríamos empezar que fuese accesible para todos. Yo creo que somos en Cancún propiamente, somos muy afortunados porque por lo menos los primeros cuadros de la ciudad tienen parques, está lleno de parques, o sea, es impresionante y puedes llegar de cualquier manera, o sea, tengas o no tengas coche, puedes llegar, entonces, llegar a un parque es muy sencillo, o sea, por ejemplo, el parque Cabá se me hace, aparte que es una reserva, o sea, el parque Cabá es muy hermoso, hay animales adentro, también otra cosa que a mí me gusta mucho promover es que date cinco minutos, la naturaleza es muy saludable y en temas emocionales, por ejemplo, cuando termino yo temas emocionales, a mí la naturaleza me, me, te da paz, entonces, solo, ni siquiera tengas tiempo de irte a un parque, date cinco minutos, baja la cabeza de, o sea, quita la cabeza del celular, voltea al cielo y ve los árboles, ve los pájaros, a mí me da mucha risa porque, digo, en ese tema que estoy súper metida en medio ambiental, pues, digo, me gustan mucho los animales y observar, siento que no debemos de dejar de sorprendernos, por ejemplo, de una iguana en un parque, o sea, para la gente que venimos del centro, yo crecí en Querétaro, para mí las iguanas son mascotas, cuando yo llegué aquí y las vi en un parque y dije, qué chistoso, qué es esto, o sea, las vi en todos lados, los animales y la naturaleza está muy accesible aquí en Quintana Roo y en la península de Yucatán tenemos el privilegio de tener la naturaleza literal a la vuelta de la esquina, incluso si vives muy lejos tienes la selva atrás y todos los pájaros, hay un pájaro que me encanta que se llama Chara Yucateca que es como una horraca negra y sus alas son azul turquesa, esos pájaros están en la ciudad, solo date dos minutos, voltea a ver a los árboles y te vas a dar cuenta de la riqueza que tenemos, o sea, sales de tu casa, entonces yo creo que sí tenemos esa facilidad aquí. Así es, y los árboles gigantescos que están tanto en el centro como en diferentes zonas, en los camellones, en medio de, son árboles que realmente no se encuentran tan fácil, muchos de ellos son únicamente la zona del Caribe y que a veces los damos por sentado porque los vemos todos los días, pero que hay que valorarlo y para ello quiero irme a otro tema importantísimo que es la contaminación de nuestros cenotes urbanos, no sé si alguien de nuestra audiencia sepa, pero en Cancún a veces en glorietas por las cuales pasamos casi todos los días que parece una glorieta llena de árboles común y corriente, bueno, ni tan corriente porque está lleno de árboles hermosos, pero así normal es un cenote y es un cenote que lamentablemente durante décadas ha servido como un basurero ¿por qué? porque no tenemos una conciencia ambiental porque es un tema educativo también porque entiendo todo a las militantes pero ahorita se está llevando a cabo una gran labor para rescatar estos cenotes urbanos, Josi. Es un tema bien interesante porque como turista o como recién llegado o como agregado cultural a esta zona creemos que los cenotes son centros recreativos en donde el agua es cristalina y es hermoso y tienes que salirte de la ciudad pero recientemente y ni siquiera tanto descubrí que los cenotes hay cenotes urbanos hay cenotes dentro de la ciudad aquí en Tulum en Playa del Carmen y yo formo parte de una de un grupo de activistas que se llama Cenotes Urbanos justamente y está en Playa del Carmen nos lidera Roberto Rojo que es el director del planetario de Playa del Carmen increíble persona y es un concepto y es un proyecto de ciencia ciudadana para investigar divulgar y monitorear cenotes que están abajo de los pies o sea de la quinta de hemos bajado cenotes que literal pasan los coches arriba es impresionante y no solo en Playa en Playa claro hay más pero aquí en Cancún también tenemos justo lo que mencionas de la glorieta en la Chacmol en esta avenida está este cenote donde la gente y me ha pasado de que digo mira este es un cenote y la gente ¿qué? ¿ese es un cenote? es porque no lo parece o incluso parece un charco que se llenó con agua pero en realidad no la característica de los cenotes es que pueden ser abiertos o cerrados pero tienen estas conexiones subterráneas entre cada uno entonces esa es la característica o sea el detalle principal ahora la gente es muy impresionante también como es que las personas lo utilizan como hoyos en alguna ocasión estuve por Tulum hay un pueblo que se llama Francisco May estaba platicando con una señora y me dice muy linda la señora en verdad es una joya de persona y me dice ay es que estoy súper contenta porque hay un hoyo al lado de mi casa y ahí 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 aviento todas mis cosas yo me quedé helada la verdad es que no le dije nada no supe cómo decirle porque no soy alguien que regaña pero me quedé fría y dije esta es la realidad de mucha gente y no es porque sean malas no es porque sean inconscientes si llegas y les dices sabes que es bla 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 obviamente cambian pero pero la gente no lo sabe y no porque quiera ser mala o algo sino no tiene idea de hecho esta semana fui a dos limpiezas de cenotes la que fui ayer estaba bastante curioso porque estaba bueno habíamos varias personas y en eso nosotros recogiendo basura y un vecino fue y tiró su basura ahí enfrente de nosotros es tan común y tan normal para ellos para muchas personas que no importa si hay más o no gente o sea para ellos literal es un gran bote de basura y también entrevistando a unas personas de ahí una amiga que se llama Laura una persona que tenía una tienda ahí al ladito decía que llevaba 40 años ahí 40 años viendo como la gente tiraba la basura y hemos encontrado colchones eso es muy común en estas dos limpiezas encontramos un doble buce o sea dos limpiezas dos doble buce hemos encontrado llantas también sacamos una llanta en la limpieza que hicimos con Blue Religion no sé bueno obviamente todo el tipo de plástico todo el tipo de unicel es impresionante todo lo que una botella con aceite imagínate o sea ese aceite es súper contaminante y todo esto pues degrada la salud de nuestro de nuestro mar al final mucha gente dice es que el gobierno es que no se quiere pues sí pero es que tu basura también otra cosa que he observado mucho es que la gente se queja de lo que no hacen los demás pero a veces incluso dices no pero yo lo tiré en la basura de esa basura hay veces que llegan los perros y las rafas o sea no porque la hayas tirado en la basura que va a llegar al relleno sanitario y se va a disponer de manera adecuada entonces hacernos responsables de nuestros propios residuos en nuestra casa reciclando asegurándonos que lleguen a una recicladora hace muchísimo y pues bueno sí es una tristeza ahorita la decadencia que tienen estos estos cenotes de hecho incluso una vez en cenotes urbanos allá en playa del carmen hay un cenote le llaman el cenote de la cascada porque literal o sea una vez escuchamos así como le escalaron al baño y salió todo el agua o sea de la cascada de baño súper fuerte obviamente olía a flores y es impresionante sí claro y a ver esa es una responsabilidad y lo hemos platicado de los hoteles empresarias empresarios de dónde disponen o si disponen verdaderamente de qué un tratamiento de aguas negras como se le llama y también de la ciudadanía entendemos también que llevamos jalando muchos problemas en materia de uso de residuos que no se solucionan rápidamente en todos los municipios y que poco a poco pues van cambiando y poco a poco vamos haciendo bueno que así reciclatones que si en una isla van mejorando la recolección de basura por poner algunos ejemplos pero definitivamente también nosotras y nosotros como ciudadanos como ciudadanía tenemos que asumir eso y va más allá de juzgar a alguien que lleva 20-30 años bueno tirando en un lugar que ellos han creído que es el lugar correcto que es un lugar tal vez mejor que dárselo a algún camión de la basura que a veces ni siquiera llegaba a pasar por sus calles este y va más allá de decir ah sí es que esa persona sí qué mala onda son súper cochinos y no cuidan sus calles ni nada entonces hay que apostarle justo a esta concientización al momento en el que estoy segura que si esta persona va y ve que están limpiando un cenote pues tal vez algo le quedó tal vez algo va y la siguiente vez se va a poder interesar van a seguir haciendo estas limpiezas próximamente Josie si las limpiezas de cenotes se hacen por calendario de hecho también el ayuntamiento tiene dos limpiezas al mes bueno yo me he unido a ellas o en Blue Religion también hacen muchos saneamientos de cenotes y en cenotes urbanos en el grupo en Playa del Carmen se hace cada fin de semana cada fin de semana hay grupos que salen a monitorear y a a limpiar cenotes nuevos que están dentro de la de la ciudad de hecho el año pasado se hicieron trabajos en más de 60 cenotes entonces todos los fines de semana hay actividades igual pues si se quieren venir sería increíble porque de verdad te cambia la vida te abre un panorama totalmente distinto y además conoces gente bien linda así es y es lo más importante empezar con acciones que son pequeñas son grandes pero que al final forman parte de atender esta crisis medioambiental que no solamente vive el planeta sino actuando local que vive nuestro estado y eso es a lo que hay que presionar justamente que tengamos agendas medioambientales no nada más políticas no nada más empresariales sino también ciudadanas Josie me encanta platicar contigo siempre es un gusto la verdad les invito a que la sigan en sus redes sociales a su eco amiga de confianza y que cualquier cosa se lo pregunten porque yo cuando tengo una duda automáticamente voy con Josie para que me la resuelva y tenerte más seguido aquí en Encadena y en Infraganti muchas gracias Majo y pues mis redes están abiertas para cualquier duda en lo que necesiten igual si se quieren unir a alguna actividad y quieren salir un fin de semana y no saben pues con todo gusto muchas gracias Majo así es gracias espero que les haya gustado justo esta plática me parece sumamente interesante el tema de los cenotes urbanos que existen en nuestras ciudades en nuestros municipios que pueden estar muy cerca de nuestras calles de nuestras casas y que podemos unirnos a esto que son actividades totalmente gratuitas en las cuales podemos llegar caminando en bicicleta a través del transporte público o un transporte privado que no cuesta formar parte y conocer y sobre todo aprender de personas que ya llevan un tiempo en el rescate de estos espacios públicos por cuidar la flora y la fauna de nuestros destinos pero sobre todo de nuestras ciudades en Cancún como lo decía Josie en Quintana Roo convivimos con especies convivimos con la naturaleza y eso no se puede perder hay ciudades en México en donde se ha perdido lamentablemente en donde las personas están totalmente desarraigadas de lo que pasa en el planeta lo que pasa con el clima y nada más lo sienten cuando hace mucho frío cuando hace mucho calor cuando las lluvias son torrenciales o cuando las temperaturas cambian drásticamente aquí en Quintana Roo estamos expuestos para bien para disfrutar las cosas pero también para mal con los huracanes con las tormentas con la temporada de lluvias incendios con la sequía también cuando vemos que hay varias especies que terminan afectadas que son con las que convivimos todos los días los seres humanos somos parte de un todo y por ello les invito a que se unan a este tipo de propuestas aquí desde Noticias Infraganti y toda nuestra comunidad de Infraganti y en cadena soy María José nos vemos en la siguiente edición disfruten de este puente y sobre todo cuídense para que próximamente podamos cambiar este semáforo epidemiológico recuerden que pues hay que hacerlo imposible para pasar a mejor vida en vida después no tiene caso ¡Gracias!